Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. En el tránsito no queremos violencia ni tapones, sino soluciones. Y a propósito tenemos un amigo Luis Molina que también está por esta misma línea de orientación, de educación, de aporte, de alianza, buscando la forma de que uno tiene también que aprender para también saber cómo podemos estar transitando nuestras vías y evitando los tapones. Luis, gracias por venir. Muchas gracias, Reyes, por recibirme. Bueno, en esta ocasión vengo a presentarte la Alianza Dominicana a favor de la movilidad y la seguridad vial, que es una organización sin ánimo de lucro que ha reunido un grupo de personas y empresas preocupadas por el tema del tránsito y a la cual esperamos tú te nos unas. Así mismo, bueno, estamos trabajando en la misma línea con la Fundación Cuidemos el Planeta, pero es interesante. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cuáles están las expectativas y los planes? Mira, una de las cosas que nosotros recientemente empezamos el año pasado a darle forma al proyecto inicial, este ha sido como el año ya donde formalmente estamos trabajando. Nuestra idea principal fue que debería haber un cambio de actitud en el conductor en virtud de la situación actual en el tránsito. La situación actual es irreversible. Aquí hay muchos carros, demasiados carros y es necesario que nosotros cambiemos nuestros hábitos. En ese sentido, hemos iniciado con una campaña, gracias al apoyo de todas las empresas de valla de la República Dominicana, en la cual llevamos cinco mensajes básicos. Evita salir a la hora del tapón, a la hora pico, porque, Reyes, tú no lo vas a creer, pero los estudios denotan que de cada diez personas, cuatro salen a la hora que no salen de su trabajo y salen a la hora pico, que están en la calle haciendo nada a las seis de la tarde. Gastando combustible, irritando a los demás, vienen los pleitos, viene la contaminación ambiental, sabemos de esto. El otro mensaje que tenemos es los que viven cerca de los colegios, que por favor no salgan a la hora en que estos colegios están en la hora de entrada y salida. Claro, sabemos que hay gente que no lo puede evitar, pero por ejemplo, yo vivo cerca de un colegio que me reservo el nombre y para yo salir de 12 a 3, tiene que ser que hay un cheque que me estén diciendo que lo van a devolver si yo no lo voy a buscar. Otro mensaje que tenemos, que valoramos mucho, es el paga por internet o por teléfono. Mira, yo quería hacerte esta anécdota. A mí me llamaron estos días, señor Molino, usted debe mil pesos, mil pesos, sí. Ah, bueno, sí. ¿Mandamos al mensajero a buscarlo? No. ¿Usted va a venir a pagar? No. Deme un número de cuenta y yo se lo deposito. Señores, el Banco Popular, y discúlpame la cuña, tiene el sistema que tú pagas por teléfono, el que no usa internet, tú llamas al telebanco. Y tú llamas y dices, mira, depósitale a Reyes en tal cuenta, tanto. Y ellos te lo hacen. Y por internet con la tableta y el celular y las aplicaciones. Y no hay las mismas transferencias, ya eso es así. Pero hay cantidad de personas que todavía quieren ir a buscar un cheque o llevar un cheque. Esa es la cosa más impráctica. Yo entiendo, yo entiendo que hay ocasiones en que eso es inevitable, pero estoy hablando en las veces que se puede evitar. Otro ejemplo que tenemos también es mantén la distancia. Señores, tiene que haber cuatro segundos de distancia entre un carro y el otro. Hay que hacer ese esfuerzo. Hay gente que se pega de ti. Viniendo para acá, un carro me frenó de repente de frente. Yo frené. Si yo no hubiera tenido esa distancia, hubiera tenido ese problema. Nosotros somos un grupo de personas que creemos mucho en las sinergias, en las alianzas estratégicas. Y hemos logrado, por este medio, acudir a programas como el tuyo y traer este mensaje. Y el mensaje es que cambiemos de la actitud. No estamos en los años 80. No estamos, ya estamos en el 2017. Y en la ciudad de Santo Domingo no va a disminuir el tapón. No va a disminuir el embotellamiento si no cambiamos nuestra forma de actuar. Yo te decía la historia de Gonzalo Castillo. Que él dice que construyeron la circunvalación. Y sacaron 20.000 vehículos. Y entraron 45.000 vehículos nuevos ese año. No, no. Aquí cada día y cada persona tiene el deseo, comienza a trabajar, la misma juventud. Bueno, yo quiero ir a la universidad de un carro. Comienza a trabajar, ¿no? Yo quiero mi carro, el vecino. Y cada día la gente quiere un medio de transporte. No es malo. Sí, bueno. No, no, no. Es bueno porque también es parte de lo que la gente ha soñado. Yo quiero un carro, un estatus, un progreso. Le sirve hasta como una inversión. Pero yo digo que con el día que aquí en la República Dominicana el transporte público, como Bogotá, como en otros tantos países, como en otras ciudades, como Colombia en el sentido general. Pero Bogotá mucho más como ciudad. Tiene un transporte organizado. Y hay muchos tapones allí. Pero la gente prefiere, en vez de agarrar el carro, lo saca de una marquesina y dice, no, pero es que yo tengo un autobús que me lleva a una distancia, por tanto dinero, a una distancia larguísima, y me lleva a mi trabajo y me regresa. No tengo que gastar gasolina, irritarme en el tapón, sino cogiera el autobús. Hago a veces la exhortación, personas que viven en Villamella. Que, señores, venir de Villamella para el centro de la ciudad con los tapones que se alman, no solamente, es de Villamella el puente hasta aquí. Usted no se imagina la cantidad de irritación, la cantidad de horas que se pierde allí. Yo le digo a amigos y a personas que nos escuchan, pero ¿dónde trabajas? En tal sitio, pero tú puedes venir en el metro. Te evita el tapón, te evita que estar en la gasolina, la goma del vehículo, que te choquen el vehículo, todo esto. Y la gente me dice, no, yo quiero irme en mi carro. Es lo que tú dices, falta el cambio también. Mira, es el cambio de actitud, mira, es salir con tiempo. Yo tenía esta entrevista hoy, yo salí con una hora de antelación, pero yo llegué en 15, 20 minutos, pero a veces también hay un tapón que te pasa. Mira qué interesante, los estudios denotan que la mayoría de los tapones que se causan en la ciudad, amén de los demás problemas que hay de semáforos y de cosas, están relacionados con las personas que salen con poco tiempo, se desesperan y crean un tapón. Es decir, tienen que llegar a donde rey a las 4 y salen a las 3 y 45 y después andan desesperados, queriendo llevarse los semáforos, doblar por todos los carros. Yo le digo a la gente, salga con tiempo, que los infartos en la gente joven causan la muerte. Tú los ves ahogados, tú ves muchachos de 40 años, de 35, en un semáforo, un nerviosismo. Y saliendo de un carril de la derecha para la izquierda y uno tiene que frenar porque te van a chocar a ti. A mí me pasó, el rey me lo sabe, cuando uno venía para acá, un jovencito, un carro, pero viejo sigue en tu carril, si el carril tuyo está ocupado, frena, era a ti que te toca frenar, no a mí. Yo vengo en el carril del medio y el de la derecha se mete al mío. Bueno, eso es el día a día y el cada esquina. Pero la mayoría de las personas, en el estudio base que nosotros realizamos, la mayoría de las personas lo que acostumbran hacer es salir exactamente con el tiempo que ellos creen que van a llegar. Y lo correcto es salir con el triple del tiempo que tú crees que vaya. Mira, yo iba a una reunión ayer en una empresa y tú no me lo vas a creer. Yo salí con tiempo, gracias a Dios, y había un tractor en medio de la calle. ¿Cómo va a ser? Un tractor lentísimo, un tractor de un... ¿Qué hace un tractor en el medio de la calle? Y todo el mundo tocando la bocina del tractor, y el tractor iba a ir... Y yo dije, bueno, yo salí con tiempo. Mira, óyeme, señores, ahora en la época en que existe el celular móvil, que es una computadora, llegue con tiempo, se siente en un lugar, a veces yo me quedo en el carro contestando e-mails y cosas, y cuando llega el momento entro, señores, evítese el estrés del tapón, evítelo. Yo llego a las 3 de la tarde, a veces antes de las 3 de la tarde, el programa de las 4. Pero tú te pones con tu... es lo mismo que está en tu casa. A veces tú lo ves viendo televisión o escuchando la radio, en la casa, haciendo horas para llegar al lugar. Óigalo cuando usted llega al lugar. Es lo mismo, el orden de los factores no altera el producto. Usted tiene que hacer el esfuerzo. Entonces, realmente, hemos hecho este esfuerzo, que son unas vallas que vemos amarillas, que estamos colocando en la ciudad de Santo Domingo, que quiero agradecer a todas las empresas de vallas que nos las han cedido. Y hemos hecho este esfuerzo con un grupo de empresas y de personas que lo han entregado para ver un cambio en las personas, pero un cambio de actitud, que es lo que debemos tener. Porque no va a solucionarse el problema del tránsito con acciones del gobierno o acciones represivas. Es un conjunto de acciones. Yo soy sincero. Yo estaba proponiendo a algunos conductores que están en sintonía conmigo, que me decían, ah, pero oye, cualquiera quita el programa, no deje el programa. Simplemente lo que nosotros queremos es cambiar que República Dominicana, por muertes de accidentes de tránsito, esté en los primeros lugares, cuando aquí no llegamos todavía a cuatro millones de vehículos. Y la mayoría de la mayor cantidad de esas que no llegan a cuatro son motocicletas. Entonces, yo lo digo con toda la responsabilidad. Vamos a evitar, señores, que República Dominicana siga perdiendo su gente, que la gente siga muriendo por un accidente de tránsito. Simplemente a veces por no ceder la arrogancia. A veces una gente dice, no, no, yo tengo esta jipeta, yo le quiero pasar por arriba al otro. Yo he visto mujeres que no le ceden el paso a otra mujer. No, vamos a ser más, las mujeres más damas, los hombres más caballeros. Y vamos a evitar todo este problema. Vamos a evitar lo que es el estrés, vamos a evitar las enfermedades, vamos a evitar los gastos, vamos a evitar que las compañías de seguro sigan aumentando. Oye, hay compañías de seguro que dicen, no, no, que nosotros vamos a seguir aumentando. En la República Dominicana hay demasiado choque, nosotros estamos pagando demasiado dinero por los choques. Mire, y eso es tan grande, lo de los motoristas, que nosotros tenemos un anuncio que vamos a lanzar ahora, que sale un motorista con su motor, con su casco en el codo, y dice, tu cerebro no está en tu codo, en tu cabeza, está en tu cabeza, ponte el casco. Tú los observas que andan con los cascos en el codo. Mira, a mí me pareció una cosa, una nota al margen para tu audiencia. Yo tuve que ir en estos días al corral que ellos tienen, donde están los carros, a llevar a un amigo que su carro estaba retenido. Y habían unos motoristas, y tú no sabes que alquilan los retrovisores y las luces, porque la M no te deja salir en un motor sin los retrovisores, y ellos te los alquilan al frente. ¿Cómo va a ser, por Dios? Te lo juro, te lo alquilan al frente. Te lo alquilan al motorista, y te quiere llevar tu motor, ellos no te lo dejan llevar si no tiene retrovisores y luces. Ahí te lo alquilan. Entonces te lo alquilan al frente, el que tira la fotocopia, que le mando un saludo, nos hicimos amigos, y el que tira la fotocopia te alquila una luz trasera y dos retrovisores, y tú vas con un Tayra o una soga y se las amarra, la M dice, bueno, sí, tienes las dos retrovisores y tienes la luz. Cuando tú sales, se las quitas ahí mismo, se las devuelves al hombre, y te vas. Ay, mi país, Dios mío. Eso pasa aquí, solamente aquí. Luis, ¿qué ha leído sobre la ley que viene ahora de tránsito? Mira, yo soy de las personas optimistas y progresistas, y yo creo que todos estos esfuerzos que se están haciendo, lo de no cruce la intersección, que tú has apoyado tanto, y es nuestra idea. Lo vamos a darle las gracias a MET y las gracias a Obras Públicas por sumarse a nuestras ideas. Eso es nuestro, ¿eh? Bueno, pues ese gran esfuerzo, la misma ley de tránsito y movilidad, son importantes y tienen muchos avances. Ahora, no seamos irrealistas, hay una gran cantidad de artículos que son incumplibles, inexecutables. Por ejemplo, lo de los motoristas, la cantidad de gente que van en un motor. Aquí van a seguir montando hasta cinco gente en un motor. No, no, por eso hay que pararlo. Te mencioné ahorita, te mencioné ahorita a Bogotá. Yo fui a Bogotá. Me quedé sorprendido por el tránsito. Me quedé sorprendido cuando vi la gente en las motocicletas. El que va conduciendo la motocicleta tiene un casco, tiene un chalequito de día y de noche. Bueno, a una hora de la noche no pueden transitar, ¿eh? Entonces, de día tienen el chalequito. En el chalequito tienen el número de la placa del motor. En el casco protector tiene el número de la placa del motor. Me pasaron otros con personas en la parte trasera. Tienen el chalequito y también el casco protector con el número de la placa. Hice el comentario a propósito de la ley porque una asociación de motoconchistas estaban protestando. Porque dice, bueno, pero ¿cómo es posible que ahora nos van a obligar solamente una persona? Pero además de esto, la persona de atrás con el chalequito y un casco. Ese gremio habló que iba a aumentar los atracos, los asesinatos en la República Dominicana porque la persona que va atrás va a estar cubierta con un casco protector. Dios mío, pero ¿cómo es posible eso? Mira, todo es un asunto del tiempo. La ley contempla, creo que, 10 años para la renovación del parque vehicular y aquí hay que parar en la importación de chatarras y de vehículos destruidos. Digo, ya tienen un límite de 5 años, me parece, pero sigue habiendo muchas chatarras con que ya estaban aquí. Y yo le doy un voto de confianza a la ley. Cosas importantes es la organización de todas esas instituciones que habían. Ahora va a ser un solo instituto porque no se sabía dónde tú ir ni nada. Pero ha sido un esfuerzo que penosamente duró, creo que 10 años en el Congreso. Sí, 10 años. Y eso es una pena y habla muy mal de nosotros como sociedad. Bueno, tengo que darte las gracias, Luis. Vamos entonces, hay un número telefónico, una dirección electrónica donde nuestros oyentes pueden comunicarse. Claro, claro. Todo lo que nos quieran seguir, ver lo que estamos haciendo y unirse y sumarse, nos pueden buscar como Avial RD, Avial con B de vaca, como dicen en el colegio. Avial RD en Facebook, en Twitter y en nuestra página, avialrd.com. Gracias, Luis. Y les recordamos a ustedes, por favor, que en el tránsito no queremos violencia ni tapones, solamente soluciones. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.